Música Pues ya estamos de vuelta, bienvenidos de nuevo a Dentro del Área y quédense con esta imagen. Bien, mediado de la segunda parte aproximadamente y Pepe entra al terreno de juego, ese chaval delgadito, menuito, con el dorsal 23 a la espalda, pero con una calidad que le rebosa por los poros. Quédense con ese momento porque la verdad que fue, yo creo que el momento del partido y el momento en el que cambió un poco el sentido de cómo el Conil estaba llevando el encuentro hasta ese momento. Y donde el cuadro que dirige Simón Carro caía en el Pérez Ureba por cero goles a uno. Bueno, pues fíjense, ahora vamos a hablar de ese momento porque tenemos aquí al protagonista, sin duda alguna, de la jornada de ayer. Lo tengo aquí a mi derecha, Pepe Sánchez. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Has podido dormir, Pepe? Porque yo casi que no. Y es yo, y yo no he hecho nada. Muy buena. Pues la verdad, ayer fue un buen día. Debu en casa, que no me ha podido llegar porque el debut lo hice en Ceuta. Bastante lejos. Bastante lejos y con el partido totalmente, bueno, tampoco tan distinto, tampoco tan... Iba en contra de la cosa también, pero ahí ya estaba el pescado más vendido, aquí había que apostar, ¿no? Sí, la verdad es que cuando Fra me llamó en la banda, vi el minuto y la verdad que era bastante pronto para salir porque la última vez disputé saliendo 83, creo, más descuentos. Sí, unos 10 minutitos fueron, ¿no? Bastantes minutos porque, no sé, segundo partido, bastantes minutos. Y dije que en mi mente que tenía que darlo todo. Entonces, eso hice. Y al final... Y al final salió bien la jugada. A mi otro lado, a mi izquierda, tengo a Diego Caña, que es el delegado del Cone Club de Fútbol. Y de qué manera, ¿no? Que salió bien. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí está, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, se sufrió un poquito más de lo esperado, pero bueno, salió el niño y nos alegró un poquito la tarde, ¿eh? Nos alegró, nos alegró la tarde y... Y de qué manera... Y yo quiero ver la siguiente imagen que tenemos ahí guardada, que tenemos rescatada, porque estamos diciendo, claro, evidentemente Pepe, pero es que... Ahora lo van a ver ustedes porque Pepe fue el rey del día de ayer. Vemos esa foto con sus compañeros, con los integrantes del Juvenil, que quisieron estar dándole la enhorabuena. Y oye, además tuvisteis un fotógrafo de lujo. ¿Qué sientes cuando van todos tus compis a buscarte una vez que termine el partido, Pepe? Yo primero que ahí, cuando meto el gol, realmente no sé qué marcado, porque me quedo un poco en shock. Y luego cuando vienen todos que siempre me ayudan mucho y eso, que siempre quieren lo mejor para nosotros, pues me siento muy bien. Porque siempre que a lo mejor no puedo estar con ellos jugando los partidos, pues siempre me quieren ayudar e intentar que yo lo haga mejor en el CONIC. Y siempre están contigo, ¿no? Cada vez que vas convocado, aunque no jueguen, pero ellos están ahí, ¿no? Sí, sí, siempre. Ellos no fallan. Porque al final de equipo todos somos amigos, porque somos de CONIC y al final, por una cosa u otra, nos conocemos gracias al fútbol o por el colegio, al final. Entonces todos somos amigos. Vamos a ver, compi, te voy a pedir que, porque tengo puesto primero el gol del Antoniano, pero vamos a ver primero el gol de Pepe. A ver si lo podemos poner antes. Fíjense lo que hace el niño. Es que es increíble. Hay que pegarle, ¿eh? Es que es increíble lo que hace. Desde esa frontal del área del balón, llovido, muy muy alto, y cómo la coge, y no se lo piensa dos veces, fíjense, vaya golazo. Pepe, ¿qué se te pasa por la mente para pegarle así? ¿Cómo le pega? O sea, explícame de dónde sale ese gol, por favor. Yo, cuando Pablo despeja, porque más o menos es un despeje, y veo que el balón sale alto del defensa, yo escucho a un montón de gente pidiéndome el balón, pero yo vi la portería y del tirón pensé que iba a marcar. Y la verdad es que fue así. Y yo, pues, me gustaría decir esto, que por la mañana, antes de salir de mi casa, yo le dije a mi madre que estuviera atenta el partido porque hoy iba a marcar, y marqué. ¿Sí? Eso es. O sea, tú ya lo tenías, tú ya ibas con la idea en la cabeza, ¿eh? Yo le dije a mi madre que estuviese atenta porque no podía ya ver partido, pero le dije que iba a marcar y al final... Tú por la tele, ¿no? Tú por la tele. Sí. Escucha, enterarse se enteró, porque yo creo que ha sido el gol que más fuerte y con más ganas ha narrado en todo el tiempo que llevo viendo y que llevo retransmitiendo. La verdad es emotivo, hombre, es un chavo de la cantera, es el Sacrián Loburreño, le gusta mucho el fútbol, una persona humilde, que es lo que quiera aspirar tanto en el estudio como deportivamente. Y eso es de admirar, eso son cosas que un chaval que no pone mala cara cuando no juega o cuando, sabiendo cuando un niño con 16, 17 años, meterte en un grupo de veteranos... Y con lo que hay en esa zona de tres cuartos para adelante. Ahí va, y la sispa que hay arriba, y Juan Bazo, Cuenca, Ismael, Elías, ahí hay cositas, ¿eh? Y el niño, la verdad que él está queriendo, está trabajando muy bien, el mister está confiando mucho en él y lo único que él tiene que tener humildad, seguir trabajando, trabajo, trabajo, trabajo... Y donde tenga que llegar, va a llegar él solo. No es por muchas metas que se ponga, sino el destino va solo. Y a mí me llamó poderosamente la atención un gesto que hiciste, nada más salir, que fue y dijiste, a mí. Te tocaste el pecho y le dijiste, no sé a qué compañero, y dijiste, a mí. Como ya ofreciéndote, ya tú involucrándote en el juego directamente. Porque es verdad que cuando uno es juvenil y sale en esas circunstancias, pues bueno, uno sale más tímido, sale más a ver las venidas, a intentar asegurar mucho. Pero no, no, él arriesgó desde el primer momento y estuvo a punto, porque ahora lo vamos a ver, de hacer otro golazo. Bueno, ese salió... no era la intención, pero... Fue sin querer queriendo, sin querer queriendo fue. Pero bueno. Y es eso, es la participación, ¿no? El descaro ese, ¿no? Tú y yo, Pepe. Sí, yo creo que otras veces cuando, por ejemplo, he podido ir a la prueba, por ejemplo, de la selección aditana, siempre me ha costado mucho dar ese paso. Y a lo mejor este año entrenando, haciendo la pretemporada con el Coni, pues yo he sentido como que no tengo que tener miedo ni nada para jugar al fútbol. Porque al final es lo que me gusta y lo estoy haciendo porque yo quiero, no tengo que tener ninguna presión ni nada. Entonces, no sé, salgo a disfrutar y ya está. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera disfruta e hizo disfrutar a todo el mundo en el día de ayer? Vamos a ver ahora, vamos a seguir con el partido. Vamos a ver el gol del Atlético Antoniano, ese primer tanto, el que abría la lata, ese balón al segundo palo. Y como es Guti, el que acaba batiendo a Jairo en esa acción, ese balón parado, llega al segundo palo el jugador y acaba introduciendo el balón en la portería. Ahí se reclamaba una posible falta sobre Jairo, el árbitro no lo contempló y bueno, pues fue el primero del partido. Yo creo que no hubo falta. Tampoco hay nada. Yo creo que fue más falta de entendimiento entre Gardelón y Jairo, que sogan entre ellos dos, pero para mí no hay falta. No, yo creo que tampoco, que tampoco hay falta y nada punible en esa acción y bueno, una acción lamentable, una falta de coordinación ahí en esa zona de la defensa que provoca ese... Al final tú ves el delantero, el delantero está estático, no se mueve, no hace como el amago de empujar ni nada, ni de saltar nada. Entonces yo creo que el Gardelón a girarse o algo, con Jairo, pues socaron y cayeron los dos, pues es lo que yo veo. Pues esa es la acción del primer tanto del partido. Vamos a seguir viendo más acciones, vamos ahora con las ocasiones, porque es verdad que no fue un partido de muchas ocasiones. De hecho vamos a ver las de los dos equipos prácticamente juntas, porque es verdad que no fue un... Sí, vamos a ver ahora alguna más clara, pero sí es verdad que se trataron los dos equipos con mucho respeto. Ellos venían de perder en su casa con el Bollullo y a la vez después el Pedro Jureba es el Pedro Jureba. Aquí para sacar un punto hay que sufrirlo, vamos a ver. Pero ellos venían de perder y nosotros veníamos de un empate en Cartagena de 0-2 ganando y el 2-2. El equipo vino con un sábado muy agredulce porque la verdad que el partido de Cartagena fue malo, excepto los últimos 10 minutos, 15 minutos, y el equipo tiene ganas. ¿Qué pasa? La dinámica negativa, cada vez es negativa, llevamos tres partidos sin perder tampoco. Claro. Sí, pero sí es verdad que muchas veces se necesita esa inyección de moral que dan los tres puntos. Además, y yo creo que al equipo le falta un par de victorias seguidas y cogerán confianza con el que no la meta, la mete. El que despeje, me despeja para afuera, la despeja para más orientar. Y son cositas que al final los partidos se notan y se detectan con la tensión. Nadie quiere fallar, pero los mismos nervios, la misma tensión, falta de confianza en sí mismo, pues ahí se nota en lo que es. Y él salió un poquito más enchufado en los partidos. El equipo no salió mal ayer. Yo no lo vi tan mal. Pero sí es verdad que los 10 primeros minutos el equipo salió un pelín más indubitativo, que no es solo este partido. Quizás este partido fue lo de menos, sino también había una serie de partidos ahí en los que el equipo sí es verdad que salió... El de Rota lo vi yo, que salió más adormilado. Ayer el equipo salió bien, pero es lo que te estoy hablando, la falta de confianza y de resultados en contra. Sabes que hemos empatado tres partidos seguidos, contra Rota 0-0, 2-2 con el Cartaya y ayer 1-1. El equipo le hace falta el empujoncito de ganar un par de partidos aquí de fuera y yo estoy seguro que va a salir para arriba, pero vamos, segurísimo. La verdad que equipo hay, equipo hay para ello. Vamos a ver ocasiones más peligrosas. Empezamos por las de la Antoniano. Vemos esta de Óscar, ahí vemos esa jugada, el centro y el remate de cabeza que se marcha por encima de la portería que defendía Jairo en el día de ayer. Esa acción de peligro con esos centros laterales que tanto peligro suelen llevar, no solo con él, sino al resto de equipos. Vamos con otra acción más. Vamos con precisamente Óscar, es el que repite esa acción que se pita fuera de juego, la invalidó el colegiado por fuera de juego. No del jugador que va a rematar ahora, sino el que estaba completamente solo ahí en la frontal del área pequeña, que sí es verdad, que estaba muy pero que muy adelantado. Fuera de juego es clarísimo, ¿no? Sí, es claro, es claro. Pues esa es otra de las jugadas de peligro del Atlético Antoniano. Vamos con más. En este caso es Rares, el que la va a tener ya en el segundo periodo, que es una muy pero que muy buena acción de Jairo. Está con la mano muy buena. Es brutal. Esa acción, yo creo que ahí también, esta gran parte del partido, el pase es una maravilla y la definición de primera. No es nada mala la definición. Pero qué bien tapa Jairo la salida, yo creo que tapando todos los huecos habidos y por haber, ¿no? Sí, sí. La verdad es que tapa perfecto y además el árbitro pita puerta. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Nosotros nos quedamos estupefactos. Decimos, no, no, si ha sido un paradón de Jairo. Pito puerta. Pito puerta. Pito puerta. Pito puerta. Ahí vemos esa acción y vemos cómo cierra muy bien. Y ahora la repetición se ve clarísimo que toca el balón. Que toca. La verdad es que el árbitro tuvo acciones en las que digamos que no tuvo su día. Ahora veremos las distintas polémicas y demás porque mucha tela que cortar. En cuanto al arbitraje, ahora veremos si se equivocó o erró más el colegiado cordobés. Vamos con otra de rares de nuevo. Ahí vemos ese pase filtrado, el lanzamiento y nuevamente Jairo. Muy buena mano abajo, ¿eh? Una mano muy buena abajo buscando, se buscaba esa cepa del poste y cómo Jairo aguanta el tipo hasta el último momento y saca una mano que es providencial también. Perfecto. Y de hecho, Diego Galeano lo reconoció en la rueda de prensa que evidentemente gran parte del resultado era debido a Jairo que hizo un partidazo. La verdad es que sí, la verdad es que los dos porteros que tenemos... ¿Qué decir, no, Bello? ¿A quién pongo o a quién no pongo? Porque la verdad es que... Hay quien quiere mamá, mamá o papá, ¿no? Tanto como Nava como Jairo, la verdad es que son dos porteros de categoría y de mucha garantía. Por no decir entre los cinco primeros de la categoría, pues está ahí. La verdad es que sí, ahí vemos esa mano de nuevo repetida de Jairo. Vamos con otra ocasión más del Atlético Antoniano. Vamos a ver la última ya del equipo lebrijano con otra muy buena acción de Jairo echando con los dos pies en este caso más a los porteros de fútbol sala. Usando las piernas también para detener ese balón que también iba a huerta. Esta creo que era ya los últimos minutos del partido, que ya estaba el partido muy loco. Entonces ahí podría haber entrado el balón y nos hubiera matado ya del todo. Y hizo un pedazo de parada Jairo. Acciones claras que tuvo el Antoniano, pero también las tuvo el Conil. Vamos primero con esta de Ismael. Ahí vemos cómo aprovecha el error del futbolista. Es Ismael el que lanza y parece que el balón va flojito, pero se va envenenando de una manera. No sé si cuando bota, cada vez con los botes, se va cerrando más el balón o es la dirección que engaña mucho. Pero sí es verdad que parecía que iba a ir muy fuera y se acababa por muy poquito. Al final la vi dentro, pero pasó cerca. Pues esa es la acción de Ismael. Vamos con otra. En este caso, Óscar Oliva. Ahí vemos el lanzamiento de Óscar Oliva que va a ser desde el interior del área. Muy buena parada también del portero del equipo lebrijano. Ahí vemos esa acción, la recupera Óscar Oliva y la parada es del guardameta. También la estuvo en el Conil. Sí, a mí me iba un poquillo flojito también de irse entrar, pero... Sí, remató muy forzado, ¿no? Ahí, Pepe. Sí, pero ahí fue creo que los mejores minutos del Conil en la primera parte. Estuvimos apretando ahí bastante. Creo que fueron prácticamente seguidas las dos acciones. Así que fueron minutos que podríamos haber empatado el partido ahí. Una lástima que no se lograra el empate en esa jugada porque yo creo que si se hubiese empatado en ese tramo donde el equipo estuvo muy bien de la primera parte, el resultado habría sido completamente otro. Vamos otra ocasión más de Elías. Ahí vemos ya en el segundo periodo el balón que va a venir de un córner, lo va a coger Elías y se vuelve a marchar lamiendo también prácticamente la cepa del poste. Ahí vemos cómo la coge Elías. Está mal perfilado y no se hubiera dominante tampoco en la izquierda. Sí, le pega como buenamente puede. Sí, ahí va porque no está bien perfilado. Decae como los rebaña Ismael. Ahí vemos Ismael y es Elías el que le pega y se marcha de nuevo por muy poquito. Tú estabas ahí en el campo, Pepe. Sí, yo estaba ahí y yo lo vi además perfecto. Justo estaba a la altura del palo. Y la verdad... Y es como te llevas las manos a la cabeza ahí. Sí. ¿La viste dentro? La vi dentro, ahí está. Pues vemos esa acción de Elías y vamos precisamente con la que dije antes de Pepe. Fíjense, el lanzamiento y cómo prueba el portero. Bueno, yo ahí es que fue un... Me daba el pase José Mari y la verdad que estaba... Venían varios a por mí y vi a Juan Bazo prácticamente... Bueno, estaba con el central, pero dije... Y que se la pongo, ¿no? Voy a verlo. Voy a ver qué tal. Y al final pues salió... Y se acabó envenenando de una manera que no vea, ¿eh? Yo la verdad es que desde mi posición la vi más difícil para el portero. Creía que iba más alta. Pues... Creando peligro, vamos, que si llega a meter este y la otra ya lo ha sacado. Lo ha sacado por la puerta a hombro, vamos. Abrimos lo que tenga que abrir y de todo. La verdad que sí, hombre. Que la actitud que está teniendo tanto el entrenamiento como el partido, la verdad que... Es la línea que tiene que seguir. Importante, Diego. Que Simón no le tiembla el pulso. No. Que eso es algo que es muy difícil de hacer y es digno de reconocer. Que cuando digas, oye, mira, si los de arriba no están o no están teniendo su momento... O lo que sea, si tengo que tirar de un chaval de 16 años, voy a tirar. Visto y comprobado está. Es que no hay más. Es que si está trabajando bien y tiene que jugar 16, 35, 28 en la edad. Ahora mismo es un número en el fútbol, creo yo. Es decir, si el chaval está trabajando bien y se merece estar entre el once y titular o tener unos minutos, pues hay que dárselo. Tanto como a Pepe, como a Luca, como a Fran Sánchez, los que han entrado entrenando y se lo han merecido al míster que era oportuno. En pretemporada han habido seis o siete o ocho de la cantera entrenando. Y casi todos han jugado, todos, han jugado todos partidos amistosos. Vamos, que estoy hablando de un Mugres, de un Cadiz Mirandilla, que han sido equipos de superior categoría. Y el míster no le ha temblado el pulso a decir, voy a poner a un niño, le da igual. Él le apuesta por el que esté mejor, por la juventud. La verdad, él le gusta mucho la cantera, él se preocupa mucho con la cantera. Y eso es lo que tiene que hacer, que se lo merece porque siga jugando. Hay que seguir trabajando. Y tanto como él ha tenido la oportunidad últimamente, los demás la pueden tener. También si siguen trabajando y el míster lo cree conveniente, no hay más. Es que en el fútbol no hay mucho más. Trabajo, trabajo y tener la pesquista de suerte, que el míster confía en ti. Ahora él tiene la opción esa, que el míster está confiando en él. Pues tiene que seguir trabajando y, vamos, dejándose la piel en todos los entrenamientos, en todo. Eso es bueno para ti también, o te sientes reforzado, que tengas esa confianza. Hombre, claro, porque al final si tú cada entrenamiento ves que vas mejor, que te sientes más íntegro en el grupo, y al final encima el entrenador te lo recompensa con minutos, pues entonces tú ves una forma de seguir trabajando y de seguir optando a más. Y al final lo que quieres es más. Bueno, esa ambición me gusta además. Me gusta muchísimo esa ambición. Vamos a ver, ahora vamos a entrar en el apartado de polémica. Vamos a ver, porque se reclamaron hasta cuatro penaltis. Efectivamente, hasta cuatro penaltis se reclamaron en el área del Atlético Antoniano. Y vemos este primero sobre Elías, que yo creo que no es penalti. Yo creo que el árbitro ahí actúa bien. Y yo creo que es Elías el que hace más por buscar el contacto. Y vemos como incluso suelta mucho la pierna para atrás, ¿no? Hace más el por caerse, que no digo que no exista el contacto, pero creo que no es lo suficiente como para un penalti. Para mí no es penalti, la verdad. Para mí tampoco. Que lo hubiera pitado, pues bueno. Hombre, no le vamos a decir que no, ¿no? Pero la realidad, para mí no es penalti. Que yo creí que lo hubiera pitado, ¿eh? Porque salió corriente como para el punto penalti y creí que lo hubiera pitado, ¿eh? Bueno, pues ahí vemos esa acción y yo creo que ahí, coincido tanto con Diego como con Pepe, creo que ahí acierta el colegiado. Vamos con más acciones. De nuevo, ahí vemos el saque largo de Jairo. El balón que bota. Y ahí es verdad que pega en la mano de Guti. Ahora lo vamos a ver un poquito más cerca esa jugada. Pero es verdad que el jugador está de espalda, la mano está en una posición completamente natural, se está dando la vuelta. Yo esta la vi clarísima. En directo yo la vi clarísima. Pero yo tengo que decir que yo casi casi que la vi toda. Quitando la primera, reclamé todas penaltis. Pero viéndola ahora, sí es verdad que, y tirando de reglamento evidentemente, el jugador está de espalda, no ve la pelota y no tiene la mano en una posición antinatural. Se está girando, el balón le pega. Al final se la encuentra en la mano, ¿no? Es eso, ¿no? Es muy difícil, tío. Si yo en el partido hoy en Madrid y tenían 60 cámaras ahí. Pues sí. Es difícil, es difícil. Yo personalmente creo que está bien arbitra. Lo he visto cinco veces ahora mismo y no lo veo claro, ¿eh? Claro. Fíjense el tomar una decisión en décima de segundo, porque es décima de segundo. Y el colegiado levanta la mano y dice, sigan, sigan. Y yo creo que actúa bien porque el balón le pega estando de una manera totalmente natural. Cosa distinta es que tú saques el brazo, que tú intentes cortar un poco, desvíes. Claro. Pero ahí te la encuentras porque bota y te pega en la mano. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en definitiva, esto aquí también lo hacemos para que desde casa, pues vosotros mismos juzguéis. Ahí tenéis las imágenes. Yo, para mí, yo no pitaría penalti porque es una acción completamente natural. Pero, evidentemente, hay criterios. Si lo pita, bueno es. Evidentemente, por supuesto. Todo lo que llegue, bueno es. Yo en directo lo vi clarísimo, ahora no tanto. Es lo que pasa. Muchas veces lo vemos en directo y se genera, pero luego se para y lo vemos fríamente con las cámaras y la percepción cambia mucho. Vamos con otro penalti más. Y va a haber más. Ahí vemos esa acción que se vuelve a reclamar penalti y vemos ahí como que golpea en el brazo, pero tiene la mano completamente escondida. Tiene la mano, vemos el gesto del jugador, tiene la mano detrás de la espalda. ¿Qué puede rozar? Sí, puede rozar, perfectamente, claro. Pero, ya, de nuevo, ahí tenemos el reglamento en la mano. En realidad corta la trayectoria del balón porque el balón iba para Cuenca, creo que está ahí, ¿no es? Ahí es eso. Ahí sí es verdad que puede... La trayectoria va hacia el portero. Ahí te puedo decir que sí. Ahí puede decir eso, que modifica la trayectoria, pero sí es verdad que lleva las manos atrás de la espalda. Por tanto... Es muy difícil, tío. Y después no está claro el tema de las manos y los penaltis. Claro. Porque al final están diciendo, unos hábitos están diciendo una cosa, el del comité dice otra... Y no, yo creo que no hay un criterio claro todavía. Es difícil, es difícil. Y vamos a ver la última acción en la que se reclamaba también ese penalti. Ahí vemos cómo es Elías y esa acción que fue en el último minuto. Y ahí además escuché yo al asistente decir que Elías le había pegado al suelo. A la hora de pegarle, le pegaba al suelo. Esta es la que más duda me genera porque ahí creo que puede tocar al jugador. Yo creo que es penalti esa. Ahí esa yo me podría mojar a decir que creo que es penalti. Yo estaba justo al lado y yo la vi clarísimamente. Yo creo que es penalti. Yo lo veo... Esa sí. Yo... Esta me mojaría que sí también. Yo esta también me mojaría a que sí porque ahí puede que Trastaville al... La pierna izquierda del defensa de ellos pisa el pie izquierdo de Elías. Se queda como enganchada. Yo creo que ahí sí le acaba pegando en la pierna y lo traba. Yo ahí creo que sí veo penalti. Sí. El árbitro es muy cerca. El árbitro es muy cerca. Eso tenemos que decirlo en su favor que estaba bien siguiendo la jugada. Evidentemente él quizá vio algo que nosotros no. No lo sé. Pero aquí, con las imágenes por delante, la sensación es que esta al menos sí pudo pillar. Yo esto sí lo veo clara. Yo aquí creo que sí que puede ser penalti. Las otras, pues bueno, ya lo dejamos más a... Hay dos que yo creo que no y la otra que la sí puede, dependiendo del criterio que siga el colegiado, si la desvía, si no, puede pitarlo también. Pero esta yo creo que sí es penalti. Así que ahí queda esa acción. ¿Opinen ustedes desde... Desde casa también. Era la última, ¿no? Eso es el último suspiro, creo ya. El último 94, 93, creo que fue. ¿La hubieras pedido, Pepe? Pregunta del millón. No creo, no creo. No creo, no creo. Paso a paso, Alberto. Paso a paso. Bueno, ahí, escucha. Que si tú coges ahí en ese momento y ahí dices, dámela. Que si hay que tirarla... Retira. Si hay que tirarla, se tira, ¿no? Retira. Ya ve tú. Pero bueno, si que la coge otro y dice, yo no me voy a pelear tampoco. Yo no me voy a pelear. Qué arte más bueno. Vamos a repasar resultados y clasificación. Así queda, después de la jornada número 8 de partido, donde el Córdoba B ganó 2-0 en casa ante el Ceuta B. El Atlético Espeleño empató 2-2 contra el Cartagas. El Boyullo, próximo rival del Conil Club de Fútbol, ganó en casa 2-1 ante el Ciudad de Lucena. El Puente Genil que ganó 2-0 al Club Deportivo Rota. Gerena que también ganó 3-2 al Coria. Este partido de empate a 1 entre Conil y Atlético Antoniano del Quemos. Hablado, el Pozo Blanco que ganó 2-0 en casa al Sevilla C y el Jerez Club Deportivo que se está desperezando y le endosó un 4-0 al Ayamonte. Así queda la clasificación. Ahora me cuenta Diego donde el Córdoba es el líder prácticamente con esos 18 puntos está haciendo un verdadero temporadón el filial del Córdoba. Segundo está el Club Deportivo Gerena con 16 puntos. Tercero el Puente Genil con 15 mismos puntos que el Boyullos que ocupa la cuarta plaza. Quinto está el Ceuta B con 13 puntos mismos puntos que Atlético Antoniano que es sexto. Séptimo está el Ciudad de Lucena con 12 mismos puntos tiene el Jerez que es octavo. Noveno está el Pozo Blanco con 11 el Sevilla C décimo con 10 mismos puntos que el Club Deportivo Rota que va décimo primero. Décimo segundo tenemos al Conil con esos 9 puntos. Décimo tercero la Agrupación Deportiva Cartaya con 8 ya en descenso el Coria décimo cuarto con 7 puntos décimo quinto el Ayamonte con 4 y el Farolillo Rojo con 3 puntos es el Atlético Espeleño que todavía no conoce lo que es la victoria en la categoría. Decía Diego. Se da cuenta afuera es difícil y puntuar puntuar es un empatar me imagino que ganar también en las últimas esta jornada no ha ganado nadie afuera pero no te digo el club está muy está muy compacto es muy super igualado está el grupo y lo que hay que intentar es encadenar 2 o 3 victorias seguidas y eso y te metes arriba rápidamente te metes arriba y ya son ya la que antes tiraba fuera del campo la meto por las cuadras eso es eso es ley del fútbol pero y si que es verdad que tiene que llegar también ya pronto la primera victoria fuera de casa eso es importante yo creo que en Boyullo vamos a conseguirlo como en Boyullo viene de ganar 5 martes seguidos hay que darle el palito hay que decirle oye que aquí también está el el Conil pues Diego muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros a vosotros Roberto y Pepe nada gracias también y que sigas así que sigas como hasta ahora que yo estoy seguro que apunten en este nombre el de Pepe Sánchez bueno el segundo apellido ¿cómo es? Marín vale que no se vaya a enfadar la mamá que estaba pendiente de irnos en la tele Pepe Sánchez Marín que apuntenlo ese nombre porque sin duda yo creo que va a traer grandes alegrías al Conil Club de Fútbol en un futuro y además no muy lejano así que nada vamos a dejarlo que siga todavía cogiendo ritmo que siga creciendo pero prontito vamos a tener un pedazo de futbolista además Made in Conil así que nada pues nosotros nos marchamos ya saben si quieren seguir disfrutando de más fútbol no se marchen porque llegan los compañeros de la Raftive Live chao hasta ahora ¡Gracias! Gracias por ver el video.